¡Eh! ¿Cómo está movida? ¿Cómo está movida? ¡Mana, mano arriba! ¡Mana, mano arriba! ¡Cómo ya movida! ¡Sí! ¡En 3, 2, 1, 0! Voy a demostrar todo el talento y toda pasión Al final de esto, esto no es inversión Voy a demostrar todita mi pasión Y a dejar el bicampeón como un subcampeón Voy a demostrar, voy a demostrar con su clavada Y luego la tiraste, no me mostraste nada Soy como un millonario haciendo cosecha Tú entendiste bien, los ceros a la derecha Pero eso te falta, yo sí soy millonario Y no monopolio, que viva bajada falta Y yo, hermano, a la firma esto me comanda Los mato vos los dos, la voz de mi garganta Dije que eso nunca me pareció una gran certeza Porque lo que hacen es una simpleza Quieren dinero, ustedes quieren las riquezas Jugar a sucias, todo se hace bajo la mesa Todo se hace bajo la mesa Y claro que quiero dinero rapero Te presento a la empresa Esta es la empresa, tú eres la planta Y ten cuidado que todas mis raíces no la aguantas Yo también tenía una empresa Pero aposté por el amor propio y regresé a mi cabeza Yo, hermano, eso sí que fue más sutileza No es lavado de activos, los activos no me interesan Los activos no te interesan, por eso no tienes don Y al final de eso, yo no veo la pasión Hace mucho tiempo que tu empresa te dominó Porque no vendiste una, tú te vendiste a dos Esa es la diferencia entre nosotros hoy en sí Tú apostaste por amor pero no apostaste por ti No apostaste por tu estilo y ni por tu DNI Por eso es que no te conocen en tu propio estilo Ey, yo, hermano, tú no sabes responder El tombo me pregunta y le respondo Ey, yo, everything ok Ey, yo, hermano, así me da Y every day a veces lo canto Pero la firma ustedes están para el way Para el way, mano, por favor, dale bien a toda la nota ¿Acaso cómo te comportas? Para mí esa mierda ya no me importa Es un buleador pero ningún gol me anota ¿Cómo carajo no sé responder en rimas? Si el tombo a mí me para yo le doy pa' su propina Si me llama la María yo le doy con Luca China Y si me ve como un kilo me desenvuelvo con rimas Pero te falta el motivo Tombo, llévate a mi porro, estarás arrepentido Pero bien agradecido porque te lo llevaste prendido Yo, hermano, sí le he metido ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva Choque! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!